A mí me gusta mucho vivir en México. Es un país muy divertido, padrísimo. Y su comida es muy rica. Cuando empecé a vivir aquí, me enfrenté a muchas cosas interesantes. Siempre pensé que en este país me sentiría feliz. Y así ha sido. Aunque a veces escucho a personas murmurar a mis espaldas. Cuando me enteré que por el color de mi piel, por mi nacionalidad, la gente no quería hablar conmigo, me puse muy triste. Y es que las enfermedades no son exclusivas de un solo país. Todos somos iguales. 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 Me acuerdo perfecto cuando la influenza llegó a México. Mucha gente alrededor del mundo nos tenía miedo. No éramos un peligro, amigos. El país del que vienes, el color de tu piel. Tu forma de hablar o tus costumbres pueden ser incómodas para algunas personas. Sin embargo, siempre son más los buenos. La UNAM me he sentido apoyado, cobiado y entendido. Especialmente porque mis compañeros y profes no me teman, no me discrimían. En mi facultad siempre me han apoyado a ser alguien mejor. Eso es lo padre de estar en la UNAM. Siempre te encuentras con mentes abiertas y aprendes a abrir tu mente. A abrir tu mente. A abrir tu mente. A abrir tu mente. La UNAM es como una gran familia. Sí, como me enseñó mi amigo, mi casa es tu casa. Y sí, me siento en casa. Hay que aprender a convivir todos con respeto.